Transcribete y activa notificaciones. Qué galán. Es algo tan físico, tan concreto lo que me pasa contigo. Hace un año y un mes yo me operé. Me hice una gastroplastía. Y pesaba 117 kilos. Vámonos a Cuba, los dos. Diez días. Dejo la pega, dejáis la pega. Nos vamos, los dos. Te gusta bailar a mí también. Vamos a bailar a Cuba. ¿Quién es porro? No, no fumás. Me da como miedo perder el control. ¡Esa boluda! Vértigo Park. Rodolfo, soy yo, Gloria. Contéstame. Abre tu corazón espiritual. Ríndelo hacia atrás con humildad. Te estaba presentando a mi familia. Y tú tienes el descaro de desaparecer. Ponte los pantalones. Gloria, te quiero. Saca la mano, no veo. Gloria. Saca la mano, no veo. La adolescencia. Faltas en mi boca. Gracias. Y escribiré mi historia. ¡L Ricón! Leafón! Chile. Gracias.